El índice S&P Perú General cerró con una variación de menos 1.07%. Por su parte, el índice S&P Perú Select cerró con una variación de menos 0.89%. Entre los resaltantes tenemos las ganancias de las acciones El Comercio en 10.24% con un monto negociado de 142.135 soles y las acciones de Atacocha en 3.70% con un monto negociado de 172.204 soles. En tanto, los valores que terminaron con resultados negativos tenemos a las acciones de Energeneración y las acciones de Nexa Perú con variaciones de menos 6% y menos 5.09% respectivamente. En la división COMEX de la New York Market Exchange, los futuros del oro para entrega en diciembre cotizaban a $1.394.45 estadounidenses la onza. Por su parte, los precios del oro al contado avanzaban levemente al iniciar el miércoles tras una fuerte caída en la sesión previa, ya que las preocupaciones por una desaceleración mundial del crecimiento afectaban al apetito por el riesgo mientras que los inversores esperaban la estrategia de reducción de estímulos del Banco Central Europeo. Las pérdidas que venían registrando financieras y cajas municipales se redujeron por primera vez al cierre de julio, mientras que en las cajas rurales se acentuaron. Así, las financieras reportaron pérdidas por 72.4 millones de soles al cierre del séptimo mes del año. Hasta junio habían perdido 82.1 millones de soles, según cifras de la SBS. 5 de 12 cajas municipales mostraron pérdidas, 4 recortaron sus beneficios y 3 elevaron sus ganancias. Al cierre de las operaciones, el precio del oro situó en 4.095 soles en el mercado interbancario, una variación de 0.06% frente a los 4.92 soles del cierre del martes. No te olvides dejar un like a este video y seguirnos en estas redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!